Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Rem, otro de los personajes que llegarán en la colaboración. Ya sabéis que ayer tuvisteis el de Emilia y muy posiblemente mañana tengáis también el de Rem y el de Beatriz. Así que si queréis no perderos estos análisis o si no queréis perderos estos análisis, mejor dicho, pues recordad suscribiros al canal. Es totalmente gratuito y de verdad que me hacéis mucha, mucha, mucha ayuda. Me veis un montón y me hace mucha ilusión que esto siga creciendo y que esto siga tirando para adelante. Ayer me pusieron un comentario diciéndome, oye tal, es normal que cada vez tengas menos visitas. Pues oye, pues mi canal está un poco estancado, es lo que hay, pero estoy aquí, gente, día tras día, intentando traeros contenido y sobre todo con la mejor cara posible. Ya sabéis que bueno, tengo muchas, muchas ganas de futuros juegos que van a salir. Se acerca un juego de Boku no Hero, se acerca sobre todo ese Fighting Path que este día 22 vamos a tener ya, no sé si tengo claro si la beta abierta o la salida oficial del juego. Así que se vienen muchas, muchas cositas, intentad estar atentos al canal y nada más. Muchas, muchas gracias por elegir ver mi contenido y vamos con el análisis de Rem. Insisto, uno de los personajes de la collab, otra de las que no son free to play. Ya sabéis que bueno, tenemos free to play a Rem, que sería la del pelo rosa. Yo esto no lo sabía hasta hace relativamente nada, pero bueno, que sería la del pelo rosa. Así que sin más, vamos a hacer primero los análisis de los personajes. Bueno, no, es que Beatriz va a ser la última porque sinceramente me parecerá más sosilla. No es que sea mala, pero me parecerá más sosilla de toda la colaboración. Pero de igual manera, no os preocupéis que los tendréis absolutamente todos. Así que sin más, vamos a ver el vídeo de presentación, como hemos hecho en todos, todos, todos los análisis de estos personajes, los cuales no tengo acceso a ellos, porque como sabréis no os puedo enseñar las habilidades. Así que vamos a verlo primero. Yo es que no me he visto receros, yo lo he visto totalmente a otros contextos. No conozco. Pasa lo mismo que pasaba con Emilia. Había gente quejándose, bueno, con Emilia no lo sé. Pero sé que tanto Rem como Rem como que son demonios. No sé si las demás también lo son, pero sé que Rem y Rem son demonios. No le han puesto la raza de demonios, han decidido no ponerse la cosa que sinceramente no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, tampoco pasa nada grave. ¿Cuál es Rem? Creo que esta, ¿no? Creo que sí, sí, correcto esta es Rem. No le han puesto la pasiva de los demonios, así que, o sea, la pasiva, la raza de los demonios, así que no podríamos llevarlas en un team de demonios. Pero como os mencioné en el vídeo de Emilia, ya sabéis que estos personajes comban muy bien precisamente con un team de equipo de raza desconocida. Así que puede ser muy, pero que muy interesante. De hecho, el personaje que buffa a las razas desconocidas, si no recuerdo mal, es precisamente el personaje free to play. Así que sin más, una vez ya echado un ojo a lo que son, por lo menos, la ultimate del personaje, que ya sabéis que no tenemos acceso si no tenemos el personaje en cuestión, pues vamos directamente a ver las habilidades. Habilidades que realmente, pues bueno, son bastantes osillas en comparación con Emilia. Emilia podría ser el personaje más interesante de la cola por todo lo que es capaz de hacer en términos de cosas distintas o cosas que no estamos tan acostumbrados a ver. Aunque sí que es cierto que aquí tenemos una habilidad bastante poco común en los personajes de Grand Cross. Vamos a hablar un poquito también de las asociaciones. Tendríamos una asociación de ataque con Jericho y una asociación de resistencia con Escanor. Y sin más, vamos a empezar con la habilidad principal. La habilidad principal inflige Amplify en un daño de 180 a un enemigo. Ya sabéis que Amplify lo que hace es aplicar un 30% más de daño por cada buffo activo en el personaje. Esta es la habilidad estrella de Derieri, ya lo sabéis, por la ultimate, ese daño de Amplifying. Pero en este tipo de habilidades, pues obviamente también vienen muy bien y comba increíblemente bien con lo que va a ser su pasiva, que la veremos dentro de muy poco. Pero bueno, daño de Amplify de 180 en bronce, 270 en plata y 450 en oro. Que está bastante bien, es una toña bastante gorda y me atrevería a decir que es exactamente los mismos valores que el Escanor Rojo. Tampoco le vamos a dar muchas vueltas, ya sabéis que da un poquito igual. De hecho, vamos a revisarlo por si acaso, no sé si lo tengo por aquí. Pero vamos, que me atrevería a decir que es exactamente lo mismo. 180, 270, 450. Lo típico, estamos acostumbrados ya que se calquen exactamente los mismos valores en absolutamente todos los personajes que tengan la misma habilidad. Pero bueno, habilidad secundaria, que esta sí que no sabría deciros si hay otro personaje que tenga exactamente la misma. Sé que hay algunos personajes que bajan la potencia de los movimientos definitivos de los rivales. Pero no sé si hasta el momento había uno que lo hacía también con daño. Seguramente sí, ahora mismo no me viene a la mente, dejádmelo en los comentarios si vosotros os acordáis. Pero bueno, la habilidad en bronce influye un daño equivalente al 130% del ataque sobre todos los enemigos y decrece, es decir, decrece, voy a decir, disminuye, perdón, el daño de los movimientos definitivos del enemigo en un 20%. Esto está bastante bien porque, bueno, al fin y al cabo es en área y las setups de a día de hoy de PvP se suelen centrar bastante en los daños de movimientos definitivos. Sí que es cierto que hay algunas otras que no, de hecho el Meliodas en modo asalto es capaz de hacer muchísimo daño simplemente con sus habilidades y bueno, sin más, escalar de one, etcétera, pero bueno. En general las ultimates obviamente son muy pero que muy peligrosas y esta disminución de este daño de ultimate la verdad es que se nota una auténtica barbaridad. Un 20% en un turno en bronce, luego 195% por tu ataque y es un 30% en un turno en plata y por último 325% por tu ataque y es un 50% en oro durante dos turnos. Que obviamente si lo llegas a tirar en oro pues ya os digo yo que un ultimate nos mata ni os quita quizá la mitad de la vida. Me flipa, a ver, obviamente dependiendo del nivel de ultimate a lo mejor si es un escanor de one, 6 de 6 pues a lo mejor sí que incluso llega a mataros, pero en general a mí este tipo de habilidades me llaman muchísimo la atención. Ya sabéis que a mí me mola muchísimo más el método de control, es decir, no monear tanto, no jugar tan agro, jugar con setups que tengas que paralizar, congelar, petrificar, cosas del estilo. A mí eso me gusta muchísimo por desgracia no son viables a día de hoy. A día de hoy premia el máximo daño posible en el menor tiempo posible y ya estaría. Pero bueno, ojalá en algún momento se pongan de moda este tipo de setups y sean más viables. La verdad me molaría muchísimo. Finalmente la ultimate sin más daño de shatter, que ya sabéis que lo que hace es ignorar la resistencia y da un daño de 420 a todos los enemigos. Estabilidad no me atrevería a decir de quién es, pero me suena de hoser, me suena de alguna dian, posiblemente no lo tengo claro. Quizá la dian gigante, por echarle un ojo. Si es que siempre tengo curiosidad por este tipo de cosas. No es nada personal, simplemente tengo curiosidad por este tipo de habilidades. Pero ahora mismo no veo ninguna dian gigante. Y a ver el hoser, el hoser bajaba movimientos definitivos, no me voy ni a mirar. Pero bueno, el multiplicador aumenta en un 42% por cada dupe del personaje. Así que también es un muy buen incremento. Hasta 6 de 6 en un 630% del daño. Bastante interesante, pero finalmente nos vamos con lo que más me gusta del personaje, que es su pasiva. Que ya os lo he dicho muchísimas veces. Lo que más me mola de este juego, por cierto tenía la ganancia del micro bajada, no sé si se había escuchado mal. Lo que más me mola de este juego es la variedad de pasivas que tiene. Y es que la pasiva de este personaje lo que hace es que cuando el personaje utiliza habilidades o las mueve o hace rank up a esas habilidades moviendo las habilidades y gana un movimiento de orbe definitivo, aumenta sus estadísticas de ataque en un 5% durante 3 turnos hasta un máximo de 5 veces. Y aparte, este personaje cuando llega a los 5 orbes de movimiento definitivo se va a curar un 30% de su vida máxima. Es un personaje bastante interesante, se va a estar bufando mucho y obviamente es bastante peligroso tenerlo en campo. Pero sí que es cierto que si le haces focus y este personaje llega a tener esos 5 orbes de movimiento definitivo, si no has conseguido matarlo, pues obviamente va a ser bastante peligroso porque va a recuperar la vida y todas las cartas que haya gastado en pegarle a esta rem, pues obviamente vas a perderlas, por así decir. Porque va a curar parte de ese daño que le hayas hecho. Muy pero que muy interesante, hasta un 25% más de estadísticas básicas, perdón, de estadísticas de ataque, es muy pero que muy tocho. Y obviamente por mucho que te vayas a curar un 30% de tu vida máxima, esto sí que es cierto que podría hacernos pensar que le deberíamos llevar con vida defensa. Yo creo que esto es lo secundario, por así decir, es una añadida más a la pasiva. Hay que tener en cuenta que lo que es este personaje es full ofensivo. Vamos a intentar hacer el máximo daño posible, todas sus habilidades hacen bastante daño. Ya sabéis, por aquí el Amplify, por aquí también con esa habilidad de desventaja también. Y por último con la Ultimate, son habilidades 100% ofensivas. Y mi más sincera recomendación para equipar este personaje sería con ataque defensa. Finalmente vamos a ver las skins, ya sabéis que ayer vimos las de Emilia, recordad que también hay una skin totalmente free to play para este personaje. Pero bueno, como siempre tenemos otras dos de pago, ya estamos acostumbrados a este tipo de contenido. Y aquí las tendríamos. Por aquí tendríamos a Rem con un vestidito, que está bastante chulo la verdad. Y ahí con una, con la, es que no sé cómo se llama este arma, pero bueno, con un cascabel, que está bastante chulo. Y por último la de bola de discoteca, que la verdad es que me mola un montón. Que ya os dije que teníamos prácticamente en todos los personajes de esta colaboración un traje similar a este. Pero en este caso, pues bueno, esta tiene una bola de discoteca. Es una auténtica locura. De nuevo, recordad que estas skins solo se pueden conseguir con dinero real. Así que es la única putada, pero bueno, es lo que hay. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si eso es así, por favor, dale un pedazo de like, comparte el vídeo con tus amigos. Que ya sabéis que no quiero que la gente me diga, oye, es que cada vez tienen menos visitas. Es que es verdad. Pero ¿qué le hago? ¿Qué le hago? No puedo hacer nada. Nada más. Si te ha gustado el vídeo, dale un pedazo de like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.